En otros temas, le hemos informado de que la CNC, la organización campesina perista en Guanajuato, impulsó un programa de vivienda que terminó en un fraude. Recabaron 3 mil pesos por familia, iban a pagar cada una de ellas 40 mil, 50 mil pesos más por una casa, supuestamente que valía casi 80 mil pesos, iban a recibir un subsidio federal. Nada de esto ha pasado, las casas no existen, los promotores se esfumaron y los 3 mil pesos se fueron para no volver. Muchas de estas familias debieron endeudarse en cajas populares, cuando no con agiotistas para reunir esta cantidad. Bueno, pues el senador perista Gerardo Sánchez García, que impulsó esto en su momento, cuando fue dirigente de la CNC a nivel nacional, no asume ninguna responsabilidad. En cambio, sí reparte culpas y asegura que le corresponde al gobierno de Guanajuato directamente resolver el problema de la vivienda en el Estado y que en esa medida es responsable de que se lleven a cabo acciones como este fraude. Sin embargo, dijo que los responsables deben pagar, los responsables de haber lucrado con los más necesitados, aprometer una vivienda y luego no cumplir. Aseguró que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, que dirige actualmente Jesús Murillo Karam, obtendrá, gestionará los apoyos para que estas familias que ahora se ven afectadas puedan tener un hogar propio. Esto dijo el senador Gerardo Sánchez García, presente en Guanajuato el viernes pasado. Bueno, en tratándose de familias que viven en condiciones de pobreza y de marginación y que tienen la necesidad de una vivienda, por supuesto que tenemos que ayudarlos. Y también tengo la plena seguridad que habrá una respuesta del gobierno de la República. No sé si del Estado, pero del gobierno de la República sí. O sea, es una responsabilidad directa del gobierno del Estado porque no tienen vivienda. Sin embargo, el gobierno federal, estoy cierto y seguro, que no va a ser caso omiso a un problema de esta naturaleza.